Música Me la navego en la sierra, modita la temporada Se que me rifo la vida, regando la hierba mala Pero se siente bonito, cuando recibes la lana Música Sembrando maíz y frijol, nunca junté ni un centavo De sol a sol me miraban, agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre, era trabajar honrado Música Varios plantillos de hierba, tengo por toda la sierra Unos fumiguen boludo, pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas, dólares se me revelan Música Varios veces me han topado, los huachos por el camino Pero me miran bordón, y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo, para fingir tengo estilo Música Un saludo pa'l compa Tino y el compa Agustín Y arriba a toda la gente de la sierra Música Esa gente de la sierra, no entiende ni entenderá Los huachos casi los matan, y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada, cada año le matan más Música La cruzan pa'l extranjero, por diferente frontera Los perros no la detectan, ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada, o será que alguien coopera Música El verde me da esperanza, como lo dice Paulino Los dólares y la hierba, son verdes es cierto amigo La sierra es una fortuna, pero si siempre es lo fino Música Ya está cerrada, con tres candados Música Y remachada la puerta negra Música Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Música Música Han de pensar que estando encerrada Música Vas a dejar pronto de quererme Música Música Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mi detenerme Música Música Pero la puerta no es la culpable Música Música Que tú por dentro estés llorando Música Música Tú a mi me quieres y yo te quiero Música La puerta negra sale sobrando Música 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 Que si ellos nunca el amor gozaron Música 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 Que tú por dentro estés llorando Música 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 Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Música 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 Me dolió su traición Me dolió su traición No lo voy a negar Fue una mala experiencia Música Música Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia Música No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Música Música Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar pan ni calma Música Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Música Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Música Música Ojalá que el amor Donde quiera que estés Se te vea mano llena Música Música Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Música No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Música Música Tuve necesidad Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Música Música Por todo ese dolor No te guardo rencor No te guardo rencor De ese amor Ya no hay nada Música Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Música Música Ojalá que el amor Donde quiera que estés Se te vea mano llena Música Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Música 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 Ya se fue Lo que anhelaba Yo en mi corazón Mi golondrina se fue Y me dejó Sin rumbo fijo Desaparecido Música Música Voló y voló Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Música Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Música Ya se fue Ya se fue Lo que anhelaba Yo en mi corazón Mi golondrina se fue Y me dejó Y me dejó Sin rumbo fijo Desaparecido Música Voló y voló Sin esperanza Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Música Ay golondrina Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Música 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 Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que como yo, son pura tristeza y son mi dolor Música Te fuiste no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Música Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar Música Te fuiste no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Música Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar Parranda y parranda, me paso la vida Parranda y parranda, así soy feliz Música Gozando de amores, seguido me miran Así es mi destino y tengo que cumplir Música De noche no duermo, de día muy poco Música Al fin cuando muera, dormiré de más Música La vida debemos, la muerte ya viene La espero en el fango y la invito a tomar Música Que suene la banda, yo pago la cuenta Ay traigo unas pacas, que quiero gastar Música Si se me terminan, no me da pendiente Ya veré la forma, donde sacar más Música Música No tengo creencias, me gusta ser libre Música Música La mujer que quiero, la tengo conmigo Bonita es la vida, la que yo me doy Música Arriba mi tierra, que es México entero Porque me paseo, por todo el país Música Conozco de todo, de nada me asusto Y no me compare, con mi un infeliz Música 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 Que rayos me pasa a mi Música Que quiero llorar, gritando Música Música Maldito sea tu amor Música Como te estoy adorando Música Que suerte me cargo yo Música Quisiera no haber nacido Música Música Pa' que te fui a conocer Música Si eres un caso perdido Música 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 Si un día te fuiste de mí Música Música Y hoy vuelves, demonios que hago Música 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 Si te perdono pa' que Música Si te perdono pa' que Si te maldigo que gano Música Mejor tú sigues feliz Y a mí Y a mí que me lleven Y a mí que me lleven El diablo Música Cantinas, muchas cantinas Música Recorro de arriba abajo Música 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 Estoy hasta el mero fondo Música Fui Música 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 Si te perdono pa' que Música Música Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo La cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos ni mesas de adobes No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es Ay, ay, mi veloño Una serenata por la madrugada Música Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Música Lo único que pido como despedida Que las cuatro esquinas de mi sepultura Como alma bendita que rieguen tequila Música Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Música Música Lo único que quiero es Ay, ay, mi veloño Una serenata por la madrugada Música Música Despeciaste mi cariño Ya ni modo ¿Qué le hacemos? Ojalá y no te arrepientas Porque ya no habrá remedio Para mí ya falleciste Música Y yo no hablo con los muertos Música Estoy triste, no lo niego Pero será pocos días Porque ya me resigné Y así cualquiera se olvida Para qué sufrir por alguien Música Que antes yo ni conocía Música Hablé con mi corazón Para proponerle un trato Decidimos enterrarte Música Pero seis pies boca abajo Por si un día quieres salirte Que te vayas Música Música Estoy triste, no lo niego Pero será pocos días Porque ya me resigné Música Y así cualquiera se olvida Música Música Hablé con mi corazón Música Para proponerle un trato Música Decidimos enterrarte Música Música Pero seis pies boca abajo Por si un día quieres salirte Que te vayas Música 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 Necesito unas heladas Pa' ponerme bien al tiro Y con eso de volada Quedo como gallo giro Me conozco, me conozco Música Tiendase por ellas Música 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 Los billetes me regalan Lo que mi organismo pide Unas veces mandan, mandan Otras veces los chirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Música Música Voy a hacer un desarreglo Y que me siga el que quiera Ya nacimos Vaquetones No nos faltan Piznaderas Ya no hay lucha Ni hay remedio Solo puras borracheras Música Música Primo se estaba tardando Sírvale aquí a mis amigos Tienen la garganta seca También los dientes dormidos Solamente las heladas Faltaban pa' estar al tiro Ahora sí Que vengan porcas Adiós a todos los males Que bonito es lo bonito Linda vida y que se acabe Pero antes de que eso pase Las heladas que la apague Música Heladitas que no falten Por ahí que me pongo nervioso La ley seca No la aguanto Es por eso Que la mojo Por ahí tengo unos aguajes Que me cumplen mis antojos Música 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 Que le busca si ya no me quiere Música Que te ganas con verme llorando Música 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 Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozo Me dejas morir Música Sabe bien que mi vida es tu vida Música Música Que la tienes rendida en tus brazos Música Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida No me hagas sufrir Música 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 No te vayas Mi amor Te lo ruego Música Música Que te quiero Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Música 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 Preferible estar seis pies abajo Música Que saber que me estás engañando Música Porque dentro del pecho Yo siento Que me estoy muriendo De tanto dolor Música No te vayas No te vayas Mi amor Te lo ruego Música Que te quiero Bien lo sabe Dios Música Música Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Música Pero no me han agarrado Música Mátenlo con todo y gente Mil veces han ordenado Pero mis cuernos de chivo Todo tienen controlado Música 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 Pa' que se meten conmigo Música Mi herramienta de trabajo Son puros cuernos de chivo Y dejan de disparar Cuando ya no existen vivos Música Música Donde quiera me paseo Pero muy bien es soltado Música Yo sé que corro peligro No puedo estar descuidado Mis órdenes son matar Ya se los he comprobado Música Mi nombre ya lo conocen El falso y el verdadero Yo sigo vendiendo polvo Nunca he conocido el miedo Como he repartido kilos Aquí en el extranjero Música Como amigo soy amigo Como galán soy un gallo Música Como enemigo cuidado A disparar soy un rayo Y para quitarme el sueño No necesito ir al baño Música La muerte a mi no me asusta Todos vamos a morir Música Por eso hay que divertirnos Antes de que llegue el fin Música Primo en el carro Es tanquilo Tráiganlo para repartir Música Yo sé que me andan buscando Por el cielo, mar y por tierra Ya descubrieron mi clave Pero mi clave primera Van a pelarme los dientes Ya tengo mi clave nueva Música 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 Pagando paso la vida Música Nomás recorriendo el mundo Música Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño Música A mi no me falta nada Pa mi la vida es un sueño Música Yo tomo cuando yo quiero No miento soy muy sincero Música Música Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Música Música El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Música Lo que paso en este mundo Música Nomás el recuerdo que era Música Ya muerto voy a llevarme Música Música El día que yo me muera Música No voy a llevarme Música 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 Toma es un puño de tierra Ahora que estoy solo ya sin tu cariño no me importas nada Solo una patada, solo una patada, solo una patada Es lo que me diste cuando yo te amaba con todita mi alma Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no siento nada de tu amor, ya estoy cansado Fui solo un estorbo en tu vivir Me has engañado Ahora vienes fresca como si de nada te hubiera importado Solo una patada, solo una patada, solo una patada Te regreso todo lo que tu me hiciste por enamorado Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no siento nada de tu amor Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada Fui solo un estorbo en tu vivir Me has engañado Ahora que me acuerdo siempre te portaste muy desobligada Siempre me engañabas, siempre me engañabas, siempre me engañabas Pero me conformo porque al fin de cuentas yo no pierdo nada Lo que te has ganado es solo una patada, solo una patada Lo que te has ganado es solo una patada, solo una patada Lo que te has ganado es solo una patada, solo una patada El viento sopla, que el frío hacia afuera No más rechinan las casas de madera Las hojas secas tapizan las veredas Y a mí me siguen cubriendo nubes negras El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tupe la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Música El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tupe la tristeza Música Las casas de madera Música Parecen derrumbarse Música Igual que ellos se quejan Música Desde que te marchaste Música Las casas de madera Música Música Se agrietan con el aire Música Y a mí si no regresas Música 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 Me traiciono mi amorecito Que mal me siento señores Pero así es en esta vida Hay buenas, malas y peones Mi corazón ya me dijo Tú búscame otra y no llores Música Música Te dedico esta canción Grábatela en la cabeza Hay miles en este mundo Para que quiero tristezas Tal vez yo salí ganando Lo siento por tu pareja Música Que te compre quien no te conoce Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Música Ahí le va compa Morales Música Música Voy a buscarme un amor Que en verdad tenga sentido Tú ya pasaste a la historia Lástima tiempo invertido Hoy de todo me arrepiento Menos de haberte perdido Música Si te duelen tus verdades Perdóname cariñito Perdóname cariñito Pero lo negro no es blanco Ni lo grandote chiquito Eres pura fantasía Lástima cuerpo bonito Música Que te compre quien no te conoce Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Música Música Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Música Quiero estar solo Ahí por mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Música Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Música Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Música Música Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo Música En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Música Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorar Que nunca había llorado Música Por el contrario Me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron Música Música La tuve a ella La tuve a ella y tuve a otra Y una y el se que en la boca Cuando dijo adiós Música De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme Música Música En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Música 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle AudioJungle 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 Gracias.